Para el coche, Denise, para el coche, para, rápido. ¿Quieres dar marcha atrás? ¿Da marcha atrás? He visto una cosa, por favor, da marcha atrás. Bueno, bueno, cálmate. ¿Quieres dar marcha atrás? ¿Quieres? ¿Qué pasa? ¿Conoces a alguien aquí? ¡Qué trasto! ¡Estate quieto! ¡Ten cuidado, Denise! ¡Esto es un montón de chatarra! Pero se podría arreglar. Seguro que sí. Quedaría fantástico. Olvídate, Arnie. Este buga marca una barbaridad. Y probablemente tiene el doble. Es igual. Ya verás cómo ni arranca. ¡Arrancará! Necesitáis esto. ¿Cuánto pide usted por él? Por mucho que pida, estoy dispuesto a pagárselo. Arnie. Hijo. ¿Tú has tenido coche alguna vez? Sí, tiene un Mustang. No. Acabo de sacar el carné. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llamo George Libay. Arnie Cunningham. Bueno, ¿cuánto quiere? Ponlo en marcha. ¿En serio? Sí. Se llama Christine. Me gusta. Me gusta.